El edificio Avianca, ubicado en la carrera séptimo número 1636, diseñado y construido por Esguerra Záenz, Surtaneta, San Peri y compañía, fue inaugurado en 1969, momento en el que se inauguró con 161 metros de altura y 42 plantas. En este momento se inauguró como el edificio más alto de Sudamérica, construido por la aerolínea colombiana Avianca. Hoy en día, en el rango de los edificios más altos, en Colombia ocupa el onceavo lugar en Sudamérica el 29 y en América Latina el 50. Para entender el contexto en el cual se desarrolla la Torre Avianca, es importante tener un conocimiento previo acerca de las décadas anteriores en que vivió Bogotá, debido a que éstas grafican un proceso de evolución de la ciudad con cambios políticos, sociales, urbanos, económicos e históricos que dan paso y permiten el desarrollo de obras como Avianca. Por otro lado, también es relevante tener una visión del entorno en el que vivió la Torre Avianca, es decir, el Parque Santander. Durante las décadas anteriores a la construcción de la Torre Avianca, surge un periodo de transición hacia una ciudad cosmopolita, la cual, debido al incremento de la inflación y la elevación de los costos en cuanto a productos y materia prima, entraría en crisis económica para el año 1965. Por esta razón, los años comprendidos entre 1940 y 1960 sirvieron de orientación para comprender el surgimiento de grandes proyectos como la Torre Avianca, el Pan American Life Insurance y otras construcciones en Bogotá. Hay varias condiciones que explican el crecimiento de la ciudad y que ayudaron al surgimiento de la modernización en cuanto a las construcciones. Por ejemplo, se dio un crecimiento económico con el surgimiento de empresas como Ecopetrol o Avianca. También se da un condicionamiento social y académico que da una nueva mirada hacia la arquitectura moderna y, por último, la explosión demográfica que crea la necesidad de crecimiento urbano, producido por la migración rural, la cual era un fenómeno conocido como cuadricefalia urbana. Más adelante, durante las décadas de los 60 y 70, Bogotá cuenta con una población académica más alta, que se compite por los mejores puestos que estaban ofreciendo las grandes empresas del país en este momento. De esta manera, surgen las primeras generaciones de arquitectos, entre ellos Germán Samper, Rafael Esquerra, Eduardo Pombo, entre otros. Además, durante el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, llegan inmigrantes como el ingeniero Domenico Parma, la familia de constructores franceses Mastranger o quienes fueron fundadores y socios de la construcción de la Torre Avianca. Hubo varios hechos que dieron paso al desarrollo de la ciudad, como por ejemplo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que da paso a la modernización de la ciudad debido a que se tienen que restaurar predios que fueron afectados por la reacción en contra del gobierno conservador de la época. También, el desborde poblacional que enfrenta Bogotá se recurrió a un nuevo plan, el Plan Vial de 1961, que constituyó varias avenidas como La Boyacá, La 80, La Calle 26 y más carreteras. También se dio una urbanización en sectores como Restrepo, Kennedy y Fontibón. También en la década de los 70, por otro lado, se transforma la manera de comprender el comportamiento de los sectores y se empieza a planear una ciudad pensada en ciclos de transformaciones. Se buscaba construir dependiendo al potencial del lote y equilibrar la relación costo-beneficio a desarrollar cada proyecto y se buscaba seguir la idea del zoning resolution, que buscaba resonificar la ciudad, promoviendo la ciudad pública, la seguridad y el bienestar de la ciudad. En Bogotá, para el año 1963, se establecen espacios de zonificación que contemplaban la transformación de sectores con objetivos cíclicos. En este caso, Avianca era el propio ejemplo de una ciudad densa y urbanizada. Era el perfecto ejemplo del primer edificio en Colombia al que se le aplicaban índices derivados del potencial del lote con grandes libertades de edificación. Por último, es fundamental comprender la importancia del entorno en el que se construyó el edificio Avianca. El Parque Santander, que lleva su nombre en honor a uno de los próceres de la independencia, Francisco de Paula Santander. Es importante su proceso histórico, ya que puso las condiciones a las que la ingeniería y la arquitectura de Parma debían responder. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX y hasta la década de los 70, aparecen los edificios más recientes del parque que han evolucionado para convertirlo como lo que se conoce hoy en día. Al oriente, se localiza el Museo del Oro, el Banco Central Hipotecario, el Hockey Club. Al occidente, la Iglesia de San Francisco, la de Veracruz y la Tercera. Al sur, únicamente se encuentra el Banco de la República. Y finalmente, al norte, se encuentra el Edificio Nacional de Seguros y la Torre Avianca. El encargado de hacer el esquema estructural del Edificio Avianca fue Doménico Parma. Él y sus asociados se enfrentaron al reto de construir el edificio que, para su época, sería el más alto de Colombia y de toda América Latina. Uno de los problemas más importantes que debieron resolver fue garantizar la estabilidad de la estructura entre los frecuentes sismos que ocurren en la región. Para eso, decidieron utilizar el sistema de pórticos espaciales formados con ocho columnas centrales que dan rigidez. Doménico Parma implementó las recomendaciones de la Sociedad de Ingenieros Estructurales de California del año 1966 para el análisis de sismoresistencia. Esto debido a que, para ese entonces, en Colombia no existía tal reglamentación para el de los edificios. Lo que demuestra que el sistema estructural está a la vanguardia de la época y que fue revolucionario en ese entonces, preocuparse por la integridad estructural ante los sismos, pues necesitaba responder a efectos como los desplazamientos horizontales verticales y a la rotación. Entre los elementos principales que definen la estructura sismoresistente del edificio avianca, se encuentra el uso de una planta con un centro de masa central que disminuye el riesgo de fallo por torsiones. Además de esto, el uso de pórticos bidireccionales con uniones en concreto reforzado que soportarían las cargas y los momentos generados por los movimientos sísmicos o productos del viento, sitúa históricamente a Doménico Parma como el primer ingeniero estructural en hacer uso de megapórticos en edificios altos, técnica que después sería implementada en el HSBC de Hong Kong de Norman Foster. Para lograr todas las innovaciones en el sistema estructural, fue necesario hacer uso del concreto pretensado y postensado, que reduce los esfuerzos de tracción, sometiéndolo principalmente a esfuerzos de compresión. La implementación de este concreto debió hacerse in situ, lo que significa que en el mismo lugar de construcción se dio el proceso de pre- y post-tensionamiento, mediante una técnica llamada tuboflex y que fue patentada por el mismo Doménico Parma. La cimentación del edificio se hace mediante una técnica mixto de losa flotante y de caissons, el cual respondería de mejor manera que los demás, dadas las condiciones del suelo. Asimismo, se implementó una técnica de construcción de arriba hacia abajo, que consistía en excavar y construir simultáneamente, lo cual haría que se diera un equilibrio de pesos entre la tierra y la estructura. Como parte del sistema estructural está el uso de losas antisísmicas, que conforman el sistema de chasis antisísmico de vigas post-tensionadas, como fue mencionado anteriormente. Las losas están compuestas por vigas de pórticos, vigas transversales y una losa superior fundida en situ. El sistema envolvente que permitiría la ventilación pasiva e iluminación natural se llama fachada prefabricada y que consiste en quiebrasoles de concreto y una cortina metálica. Los quiebrasoles cumplen funciones simultáneas de protección de luz solar, estéticas y estructurales. Este sistema de módulos prefabricados, acristalados, que junto con la ventanería debía resistir vientos de una velocidad superior a los 80 km por hora, fue empleado por primera vez en el edificio Avianca y luego sería utilizado en la torre Coltejer. Por último, el sistema de suministro de servicios se realiza por medio de redes hidráulicas, eléctricas y contra incendios. Esto se logra gracias a un ducto vertical de 9 m2 sobre el eje longitudinal de la torre, el paso de redes bajo entre pisos de viga y losa y cielos rasos falsos. Este último mecanismo es esencial para la ventilación mecánica del edificio, que consiste en láminas de fibra de vidrio y aluminio que permiten la inyección y extracción de aire, llamados stringers. Inicialmente el edificio no tenía dispuesto contar con una cubierta de helipuerto, sin embargo, había un volumen sobresaliente que podía utilizarse para este fin. Este se ubica a 3 metros sobre el nivel de la cubierta y se hizo mediante una cubierta metálica. Cabe resaltar que Domenico Parma no diseñó el helipuerto para aterrizajes continuos y que en caso de que sí se hubiese previsto así, éste se hubiera utilizado como servicio de transporte ofrecido por Avianca entre el aeropuerto El Dorado y el centro de Bogotá. El incendio de 1973 de la Torre Avianca El edificio de Avianca se puede registrar en un grupo específico de rascacielos que se levantaron durante la misma época en Nueva York, Londres, Moscú y Hong Kong. Debido a esto, el incendio de 1973 de la Torre Avianca permitiría a muchos arquitectos tener una idea acerca del control contra incendios de estos nuevos rascacielos. Todo empieza la mañana del lunes de 23 de julio de 1973 a las 8 y media de la mañana. Se detecta un fuego en el piso 14 de la Torre Avianca que por su diseño realmente era el piso 13. El incendio que arrasaría con 22 pisos de cerros casielos desde el 14 hasta el 37 tendría como punto de partida un cuarto archivo en la parte central del entrepiso en donde, según los trabajadores, servía como almacenamiento de múltiples cosas tales como tapetes y gasolina. Aunque no se sabe con certeza, el fuego inicia por una falla eléctrica y permanece el cuarto archivo durante el fin de semana anterior al incendio y este fue creciendo a medida que se iban abriendo más puertas y debido a esto el incendio se escaló por la cantidad aumentada que llegaba de oxígeno. Las llamas se pudieron esparcir porque habían fundido los cerramientos en fachada que luego fueron cambiados totalmente. La gran cantidad de ventanas permitieron que el fuego se extendiera a pisos superiores. El fuego consumió los pisos 14 a 37 en donde fue quemado todo en cada piso. El crecimiento del fuego se vio mayor en dos momentos durante el incendio. El primero fue durante la primera parte del día desde la mañana hasta el mediodía del 23 de julio que durante este tiempo los bomberos pudieron controlar el incendio desde adentro del edificio usando autobombas y conexiones planificadas del edificio. Pudieron controlar el fuego hasta el piso 28. Alrededor de las 6 de la tarde el fuego volvió a crecer y con esto terminaría de arrasar los pisos restantes del 28 al 37. Los restos del incendio indican que hubo temperaturas mayores a los 800 grados centígrados en los pisos debido a los restos fundidos de los perfiles de aluminio y vidrio. El incendio cobró la vida de cuatro personas las cuales saltaron del edificio una vez se vieron abrumadas por la cantidad de llamas crecientes. Además de esto, el incendio resultó en las heridas de 63 personas. Los bomberos que llegaron a ayudar contra el incendio arribaron a los 15 minutos de que fue detectado el fuego. No obstante, las mangueras que estaban siendo utilizadas para combatir el incendio desde la carrera séptima solo llegaban hasta el piso 12 debido a su presión. Los empleados del edificio tuvieron que combatir el fuego ellos mismos mediante el uso de baldes de agua y extintores. Para la evacuación de todo el personal en el edificio se vio dividido en dos. Los primeros pisos, de 1 a 13, se evacuaron normalmente debido a que los puntos de evacuación no habían sido afectados, pero desde los pisos 14 a 37, que era la mayoría de la evacuación, se realizó con helicópteros que partían desde una base improvisada en la Plaza de Bolívar y aterrizaban en el aeropuerto de la Torre Avianca. La reconstrucción de la Torre Avianca se organizó en tres frases. La primera fase de reparación se enfocaba en la reconstrucción general del recoblimento, en donde era presente la figuración superficial del concreto. La segunda fase de reparación consistió en la reconstrucción total de las placas macizas sobre el eje longitudinal de edificio todos los pisos desde el 14 hasta el 37. La última fase de reparación constaba en la reconstrucción de las viguetas. Estas se reemplazaron y se unieron las uniones sueltas. Todo el proceso anterior duró aproximadamente un año y medio. En conclusión, debido a las precauciones implementadas en la estructura del edificio, tales como uniones, momentos resistentes y la configuración del punto fijo, que permitió que todos los ocupantes pudieran evacuar, el edificio Avianca logró sobrepasar una prueba de fuego, permitiendo mostrar un certificado de garantía, para así mostrar la estabilidad con la que cuenta este edificio, gracias a su estructura diseñada meticulosamente para condiciones no favorables. Existen dos grupos principales que llevaron a cabo un rol importante en la construcción del edificio Avianca. El primero es un grupo de arquitectos, en el cual participaron dos firmas. Estas firmas fueron escogidas en un concurso realizado por el otro de los actores, que se denominan como interiores y que hacían parte de la empresa Avianca. De estos se resaltan tres personas. La primera es Juan Pablo Ortega, ingeniero, quien era el presidente de la compañía Avianca. Y el de la idea de crear un concurso con todas las firmas de arquitectos importantes para crear rascacielos más grande de Latinoamérica. El segundo es Eduardo Pombo, arquitecto, quien cuadró todo el concurso y coordinó jurados, firmas involucradas y demás. El tercero es Ramiro Ramírez, ingeniero, quien estuvo pendiente en todo el proceso de construcción. Estuvo en contacto con las firmas involucradas y fue el encargado de conseguir el predio en el cual se iba a construir el edificio. En cuanto al otro grupo, las dos firmas involucradas para la construcción del edificio fueron las firmas Ricaurte, Carrizosa y Prieto Limitada y Esguerra, Sáenz, Urdaneta y Samper. Estas firmas fueron escogidas mediante un concurso que se llevó a cabo en 1963. Fuera del edificio Bianca, los arquitectos Germán Sanperneco, Rafael Esguerra García, Álvaro Sáenz Camacho y Rafael Urdaneta Orguín tienen en sus obras más destacadas el Museo del Oro, el Centro Cortejer y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Cabe resaltar que a lo largo del concurso, las propuestas de las diferentes firmas fueron escogidas anónimamente para evitar preferencia por nombre. Se les denominó a las propuestas como Propuesta A, Propuesta B, Propuesta C y así a todas las presentadas para lograr una mejor decisión. El ingeniero que llevó a cabo la construcción del edificio fue Domenico Parma, que llegó a Colombia después de la Segunda Guerra Mundial junto a la constructora Mastrangelo, Socios de Bianca. Se puede decir que Domenico fue muy importante para la arquitectura moderna en Colombia. Fue partícipe de varios proyectos importantes culturalmente, tales como el Centro Urbano Antonio Nariño y también participó de proyectos que contribuían a la evolución estructural del país como el edificio Ecopetrol, el edificio Avianca y el Aeropuerto Internacional El Dorado. Juan Pablo Ortega, presidente de Avianca con la ayuda de Ramiro Ramírez, adquirió el predio en la calle 16 con carrera séptima, periodo en el cual se construyó el edificio, luego de juntar varias propiedades que anteriormente se ubicaban en la zona.